We will build it once again Vale que raro Y Bacalao con tomate Eso de carry Pa En toda la frente Soraka se nos ha dormido gente Uva con un Interesante Voy a ordenar esto un poco Estoy triste Porque me han quitado mi pick Iba a coger un mundo Por razones obvias Gente Eso está más roto que yo que sé Y me lo han quitado Y he dicho A ver Mundo necesita que le peguen Muy fuerte para matarle Y que pega muy fuerte Y true damage Y muy rápido Master Jeep De pecho El problema es que me pensaba Que era jungler Porque es lo que se está llevando ahora Pero stop Ergo no es tan guay la cosa ¿Os he traído todo el mundo La jungla? Ya Porque es que Vais a flipar El otro día me hice un 12-0 No arranque ¿Sabes? Y yo Y matarme si podéis Si las cosas no van tan bien Pues mueren más Pero También Digamos que desde hace un tiempo Ya me las he apañado Para sacarle Se ha subido la Q Para sacarle damage A nuestro amigo mundo Bueno Me llevaré un golpe más Vale No os preocupéis Que Master Jeep Tampoco lo pasa tan mal En la jungla Odio esto ¿Veis que no me está pegando golpes? Pues realmente Sí que lo está haciendo Se buguea Cuando pegas la Q Bueno Desde hace demasiado tiempo No sé por qué no arreglan Graves Jito Graves Bueno El Shen El pobre Cero posibilidades De ganar ese matchup Con otros tanques Ya lo he encontrado La posibilidad De que ganéis Es Ridículamente pequeña A Doctor Mundo Quiero decir Has fallado el Town Ah no Lo ha acertado Está muerto Oh Well done Voy a estar por aquí Porque a ver si va a venir El Graves Como está en mid Gente Es probable que suba Por lo menos Sé que Graves Estará por esta zona De aquí Fijaos que solo tenía el Red Y lo más seguro Es que se está haciendo el Blue Ahora mismo Pero no lo vamos Ni a chequear Es perder el tiempo Y no lo voy a matar En 1 vs 1 O por lo menos Creo que no lo voy a matar Pero esto sí que es interesante Cuando Shen tire Teleport Hostia voy a dar a por él Yo creo que me lo hago Me está diciendo Shen Que va a tirar Teleport Le voy a esperar De acuerdo Tíralo ahí Lástima Venga Teleport ya cabrón Estoy perdiendo el tiempo Teleport Oye amigo Ahí estamos Ahora Go Está muertísimo No me lo creo Que la haya matado Tío Voy a Pushar esto un poco Porque si no Todo esto lo va a perder Shen Al menos que no se pierda ¿Sabéis? Lástima tío We should wait a little Le voy a dejar esto así ¿Vale? Tampoco lo voy a estampar todo Porque si no es tontería Le voy a putear más que ayudarle Ahí va Nah, está bien It's ok No problem Tío Es una lástima que lo matase No tiene flash Quizá me voy a esperar aquí Y vuelvo a gackear Gente, aquí hay que ser tryharder Estos tíos van a morir seguro Hay que ser tryharder en esta vida ¿No han muerto? Decirme que no habéis muerto Lolazo Qué asco de acaiza Por Dios A ver si aparece mundo por aquí No tiene flash ahora, gente ¿Lo matas? Nah, flash Joder, no, no aparece Joe Puto bardo, tío Suerte tiene la gente en esta vida Tres de vida, eh Tiene ward Ay, mala suerte tengo en esta vida, gente Qué mala suerte Es que no voy a flashear Q Por el simple hecho de que va a saltar un muro Es que me encantaría ir arriba, tío, otra vez ¿Vamos o qué? A ver, otra vez, tío A ver si lo mato Es que luego no lo voy a matar Es así de simple Es triste, pero es así No sé si me ha visto o no me ha visto Es que no tiene movilidad, gente Al level 6 es immatable Ahora no Ahora sí GG Hay que abusar a la gente que pusea Como un tonto, tío No nos vamos a quitar farm, ¿vale, gente? Esto va así, o sea No es que sea un... Bueno, un poco tryhard sí que soy Pero me refiero a decir que Hay que ser listo en esta vida El tío este, bueno Es que las otras líneas Vienen un poco pichipicha Ahora vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a pillar unas botitas, ¿vale? Es un back de los guapos Lo de abajo me lo habrá quitado todo Graves Seguramente Pero bueno Vamos a ir abajo A ver si el tío es malillo Y no ha leído las indirectas Cosa que no me extrañaría Bueno, hemos ayudado bastante Vamos a dejar el top lane Ahora solo un ratillo, ¿vale? Lo malo es que Buffar al Shen Tampoco es demasiado worth Prefiero buffar al Que a la botlane Buah Te acaba de reventar vivo Bueno Está bien A ver si el Graves No me ha pillado nada Efectivamente ¡Uh! Genial, gente Me encanta cuando el otro jungler No sabe leer el juego Es genial Level 6 Minuto 6 Not bad Nada mal Y ahora tengo mi blue Gente No creo que la mate Xerath Buena Snippet Debe haber ido por aquí arriba Tío No me da cuenta ¿Pero qué hace? ¿Qué lo hacía? Es que le diviamos ¿O qué? Vamos a hacer esto Es que Graves Tiene que estar por aquí ya No sé si tiene gil o no Va a ir para aquí Le diviamos Vale Graves Lástimo No os fíes nunca De un Graves Es que casi que voy a ir otra vez Mirad dónde está Es que me lo pida a gritos Coño, pégale Voy de pecho Me cago en mi vida, tío Hay que tener mala suerte Es lo que me acaba de pasar Hay que tener mucha mala suerte La habéis visto, ¿no? Justo he flasheado para meterle Y me ha metido la Q en el flash Qué puta mala suerte, gente Parece que me expliqué Ya yo de la hostia Pero es que ese tío Es un suertudo Vale, buena gente Qué suerte, por Dios Hostia, qué rabia, ¿eh? Ay Si me ha gastado ulti flash Es que era el flash Q Y justo apareció el bardo Y justo me ha metido el stun, tío ¡Hala! Qué liada, gente Sorry Bueno, ya sabéis que yo soy mucho de liarla Este tío se la está jugando mucho, ¿eh? Vale Míralo Talonin Ay, por favor, tío Tengo muy mala suerte Lo peor es que el mundo Yendo 1-4 Al Shen se lo hace, si quieres Ya os lo digo Bueno, yo Cuidado aquí Está bardo Entonces los bardos son buenísimos, gente No sé cómo lo hacen Es que tengo tanta mala suerte En la vida, ¿eh? Con este juego Sí, es absolutamente increíble No tiene ultimate Está un poco muerto Porque esto no está guarded ¿Veis que está el ping ahí atrás? No flasheé el melon Se te ha ido la cabeza Que flipas Está de Graves Y el talón subiendo Bueno, está talón Estaba convencido que está subiendo No sé si puede boostearme o no, ¿eh? Vale Parece que se queda Es que quiero ¿Llegas? No, no llega Uh Tuyo Vale No me esperabas a ultimate Es que no me mataba ni de lejos Cuidado Sé más peligroso Vete, 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 amigo Yo no voy a ir Me estoy curando por si yo que sé Por si viene talón aquí Y hacernos el lío Buena sinergia con el top laner, ¿eh? En todo caso Estamos jugando bien los dos Vale, voy a pillar Que es que no sé que me renta más Sinceramente Tiene mucho AD Tiene todo AD Voy a pillar esto Vamos a ir a por una Ginso ¿Dónde está esto? Vale Ah, para abajo Este ítem, gente La Ginso con G Es lo mejor que inventa el mundo Aquí estás Está muerto No Te ha faltado un básico, tío Se muere igual, ¿no? Madre mía, mundo Ay, el mid lane, gente Nos la está liando Pero bien liada, ¿eh? Está muerta Ay, yo es que no venía a ir Bueno, podría intentar Pero Lástima Si voy, muero No creo que me playen otra vez Además ¿Ha muerto Shen también? Ay, gente Esto es que Es que Es que Bot, please No puedo banquear, tío Ah, lo ha dicho Shen Pensaba que me lo decía a mí En plan Bot, tío, haz algo Y yo A ver, Shen Creo que le engancho Hala He hecho eso porque No le daba tiempo a tirar la E Lo sabía de sobras La verdad es que te va a tirar la torre Le ha escudado a todo el mundo, eh Por Dios Es que está más OP Imposible ese campeón Os lo puedo asegurar Te está tirando la torre en tu cara De una manera bastante épica, ¿no? No me lo creo, tío Hala One shot heado Bueno, su talon parece Bastante bueno Y nuestro cherad No tan bueno Ay, gente Lo que no me toca a mí En mi equipo Lo peor es que me saca level, ¿sabes? Ya me dirás tú cómo Tío, parar de morir Es que, gente Esto es cada ranked, eh No se puede jugar así a este juego Os lo digo en serio Es tan frustrante Todas las ranked mías son así, eh Yo para ganar tengo que hacerme el 1 vs 5 Ay, por favor Con lo tanto que he hecho por el top laner, tío Ahí va el broken cham este Y me lo humilla Espero que no esté bardo todavía Se va a quedar a tirar la torre seguro Y veáis dónde va a morir Vale Que ahí se me hace y todo Talon está ahí Esto yo creo que lo remontan, ¿no? Vale Buena ulti de Shenai He flipado con el mundo Igualmente, tío Que pegue tanto Es lamentable Ya que habéis estampado la oleada Yo también he sido tonto Yo no puedo hacer nada ahí Oh, lol Soraka, ¿qué coño haces, tío? Es que me pone enfermo este juego, gente Os lo digo en serio Yo no puedo aguantarlo Un día lo voy a desinstalar Os lo digo en serio Ok Es un bardo, tío Es de los supports que más pegan con diferencia Por mucho que su build no sea para pegar Aquí tiene un brillo Con todo su pene Cheraz, a ver Le ha tocado un matchup difícil También os lo tengo que decir, ¿eh? No le voy a dejar el blue Porque es como tirarlo En cuanto se lo de lo va a matar el tal ¿Cuánto me queda? Nada, ¿no? Vale, 400 Voy a ver si lo engancho Pues nada, tú ¿Cuánto dura ese puto stun? No, no, vete ¿A dónde vas? Oye, tío Vuelvas a morir Es que es lamentable, gente Este juego, eh Os lo digo en serio Es putamente lamentable O sea Mirad el equipo que tengo Voy a hacerle captura Para el Twitter Que ya sabes que me gustan Subir estas cosas Vale, di verán Cómo le sale del pene, tío No es tu culpa Es el mundo Pero que estoy jugando solo Y ahora el talón Hay que olerse los roamings, tío Talón está ahí O sea No entres Está muerta Os lo he dicho Pero es que casi lo dupla ya Bueno, yo no puedo Uno versus cinco, gente Esto es así Bueno, es mi promo Pero ¿Sabes los típicos tips Que se hacen de ranked? Pues eso En esos tips No está el que te toque Un buen equipo Es imposible No puedes hackear el juego Para que te toquen los buenos Casi pongo un guard aquí Y uso esto Me pasa mucho No me gusta cogerlo Por eso Voy a hacer una hoja del rey No me llega Bueno Piar un poco de damage La estera Me gusta bastante también Es que esto es all me, gente Y el Que mi mama es calva Me gane Me niego, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Me viene alguien más Oh, en serio, tío Qué asco da el otro mundo, gente Creo que a mí me gusta, pero me da un asco Es que miradlo, tío Va 3-7, yo voy 9-1 Y sin ulti se me hace Ya os lo digo Pero esto es importante, veis que Vale Pensad que quizá me bursteaba a mí, ¿sabéis? Y quería aguantar un poco el burst con la W Está bien, está bien ¿Dónde vas? Eso no me lo esperaba Podría ir, pero no sé Si voy, palmo, eh No puedo entrar ahí Ya veis la vida que me han quitado Y tengo que ir al top Ay, por Dios, gente Es que no pueden defender nada, eh Es como jugar solo Tiene un Cherath que tiene más wave clear que nadie dentro del juego Pues nada, fly de mundo Que como veis es buenísimo A ver si va a estar Me ha vuelado el Talon No lo he visto Mierda Sabía que estaba de Grapes Pero el Talon me ha hundido la vida Nada, que se los hace, eh Se los hace, ya os lo digo Al menos al Cherath está muertísimo Bueno, le ha salvado la vida al mundo Voy a tener que hacer un Mortal Reminder Porque es que si no, no lo voy a matar nunca Qué mala eres, tío Cómo lo has hecho tan mal Bueno, eso está muerto Qué cabrón el bardo, tío Qué puto cabrón, eh No, 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 no la matan, no la matan Fuera, anda Qué cabrón el bardo se la ha sacado ahí, eh Le ha humillado Bueno, es que la otra Esa ulti ha sido muy mala Porque justo estaba el portal aquí, ¿sabéis? Era obvio que iba a entrar O sea, no había Pero bueno, a mí ya me interesa Que veáis todas estas cosas Yo ahí la he cagado Ha sido error mío, eh Ya os lo digo Parece que no resalte mis errores Y también son importantes a veces Pero Es que no sé Es como Hay tantos errores esta partida Cada segundo se hacen 10 errores Es asqueroso Lo que mejor es que al mundo este Le he destrozado la vida a Nerli Y le da igual, ¿sabes? Tío, está mal roto Si tuviese ulti Yo creo que ahí sí que lo mataría Otra vez vuelvo a morir, tío Eso pasa cuando piqueas Xerath Contra uno de los asesinos Más tochos del juego Que te humillan Que te puto humillan Como este hombre Shut down Creo que ya ahora soy imparable Luego ya no lo sé tanto, eh Bueno, está muerta Creo que lo mata con la titánica Vale A ver si pillo algo aquí Una mierda No, no lo veo No lo veo Y más, no va a nadie No creo que me la vuelvan a liar Teleport de mundo Vale Yo tengo hoja del rey Estos son los mips de bardo Están guays, ¿eh? Con esa skin Bueno, tío Vale Si tuviese ulti Iba por él Yo creo que me lo hago A ver, a ver A ver Hija Que entre el yo Muy todo Corre como un desgraciado Me voy a hacer un multa Reminder, ¿vale? Y luego algo de armadura Bueno, primero esto Porque no creo que se cure tanto, gente Nadie tiene ítems Para que no se cure Si os fijáis Y este tío Entre lo que pega Lo que aguanta Es que encima tiene daño Por porcentaje Creo la Q, ¿sabes? Cuanto me Es muy rara Porque es cuanto más vida Tiene el tío Más pega, ¿sabes? Normalmente son al revés Metele, mete el town, hombre Creo que ha saltado ese muro Ese ya Vale, aquí Se me ha ido El puto Heraldo Y no lo he visto, tío Estaba pendiente De comentar cosas Ese cabrón me ha reventado Que mal lo he hecho O sea, que nunca os pase Lo que os ha pasado a mí ahí Nada, no llego Imposible Que llegue No tengo esto, ¿eh? Vosotros veréis No me hago responsable De lo que pueda pasar Pero cae rápido Hostia, vaya pingazo Caer va a caer muy rápido Eso no os preocupéis Mirad lo que pegamos Madre de Dios El lagazo en el mejor momento, ¿eh? El otro, ¿eh? El iluminado del LOL Debería de morir De sobras, ¿vale? Madre mía, ¿habéis visto ese básico? Este pavo no tiene nada de crítico Bueno, hace un crítico con el Con el Dancer Vale Y ahora yo creo que un Randuin Puede estar bien Pero nada Ahora que se haga ella esto Bueno, es que esta tía pega un montón Esa era de carry Me ha roto el juego, gente Jugarlo En serio Pero veis Yo sé que algunos Me vais a llamar tóxico Porque siempre me lo llamáis Pero fijaros que Pídate esto, anda En ningún momento Le he escrito a nadie Nada por el chat Eso es lo importante Pero bueno, también han hecho cosas buenas Tampoco es el peor equipo del LOL He jugado con peores Y voy a decir que pillé esto Es que al mundo le he violado el culo Cuando le he pillado con la ulti Todavía le he tirado la hoja del rey Y pa, pa, pa Limpiableadas, amigo ¿Veis? Es que tiene un wave clear de la hostia Se me hace raro hacer un Mortal Reminder con G El de mi mamá es calva Es el puto amo Tiene ultimate de ese tío Yo creo que el 1 vs 2 lo puedo intentar Mierda, no me ha venido la Q Me he venido muy arriba, tío Soy gilipollas Es que mirad esto, tío He dejado 10 de vida Ya está full vida otra vez Nada, espérate que se te hace Lamentable Oh, ese es mi equipo Ahí estamos Yo cagándolo a vosotros carrileando El Dream Team Bueno, al pago ese lo mando a base Qué mal lo he hecho, gente Ha sido el flash más jodido Me he venido muy arriba ¿Veis? Eso es un error gordo mío Yo lo admito Quizá la coraza para correr más Voy a hacer una coraza O me podría hacer No, mejor La armadura es de pussies A esto vamos a ir Uno más, uno más Uno más No te quedan tiros, ¿verdad? Cuidado, 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 gente Bueno, esta le revienta, eh No tiene ulti, no tiene ulti Bueno, no sé si tiene ulti Tiene un cooldown muy bajo, eh Creo que son 40 Entre CDR y todo Bra, one-shotted Uh, no la hemos one-shoteado Está bien, está bien Pero iros desgraciados Esta pelea no tiene absolutamente Ningún sentido Además yo tengo que ir a bot A limpiar eso Es que no les quiero dejar solo Porque me lo van a one-shotear Qué bueno Están aguantando Tampoco está tan mal Como le están aguantando a Shen Pero hemos sido muy cerdos En early contra el mundo Yo lo admito Pero es que cuando me lo hacen a mí Pues es lo que hay Este que es rabia, eh, tío Bueno, ya veis el Master Yi De lo que estamos hablando, ¿no? Es que no sé Por qué, gente Siempre me toca a mí el equipo Que tengo que tirar del carro De una manera Ahora ya van Ya van guapos Eh, Bardo tiene Debe tener ultimate Vale ¿Cómo se nota Cuando tienes la static con Yi? Con la static Madre mía, tío Es un wave clear No lo leyéis Que yo estoy haciendo split push Y el split push A velocidad de ataque No es tan bestia Como el otro También os lo digo Madre mía Qué rango tiene Xerath, eh Mirad dónde está el amigo No va a venir nadie ¿En serio? Es que creo que me están viniendo Si no Yo sigo Pero vamos Ni me lo pienso Me da miedo Porque no sé lo que tiene Voy a tirar la de esto Eh, me la suda Lo que haga tal ¿Tiene ya de gente? Va, voy a tirar ultimate Y te va a estar Hala Toma por culo Inhibidor, gente Esto es el objetivo De todo split push Bueno, el objetivo De todo split push Es acabar aquí, ¿no? Pero el objetivo Secundario Súper importante Es tirar inhibidor Apastar un inhibidor menos Ahora presionamos arriba Y encima arriba Estamos cerca del Nashor Todo worth Eh, lástima que no nos dé Es que frozen maletes La hostia, gente Pensa que con lo que pego Que encima no se muevan Me de tankiness Es pfff GG well played Madre mía, mira, mira, mira Dios, Egraves Ulti, cabrón Ah, no tenía ulti No tenía ulti La ha venido ahora, tío Buah Aún así Lo que pega El animal este, tío O sea, estamos hablando De una Kaisa, eh Que eso está rotísimo Bueno, lo digo yo Con el Master G, ¿no? Que me hago a los cinco Vale, voy a baquear un momento Y me voy a hacer eso Eh, bueno Nos ha dicho básicamente Que él hace split Como tiene teleport y ultimate Y nosotros el resto Es decir, presionar mid y top Esto sale en nada Que está bien hacérselo No es el mejor dragón Ni de lejos Es casi que el peor Pero, bueno Depende como lo mires también Es que Shen tiene ultimate La ultimate a mí O a Kaisa Realmente es complicado Que perdamos esto, eh Lo que tarda este hombre En hacerse el buffo, eh Yo me lo hago en Cero coma Bueno, voy a hacerme esto Mira, ¿veis? Gente, dejo el ratón Y el juego trabaja por mí Vale, sale esto aquí Es que el talón es Joder Madre mía, amigo, tío Menuda entera Te acabas de pegar Buen Zonia No tiene Buena, buena, buena Buenísima Bueno, GG, gente Hemos matado al asesino Vaya baiteada Se ha llevado el talón Con el Zonia Eso no me gusta Cuando se muere Que apareces en el mismo sitio Realmente podíamos acabar ya Pero bueno También pensar que El dragón de montaña Se nota conmigo Como pego súper rápido Madre mía, no veo una mierda Bueno, pero acabar Por Dios No hagáis el panoli No, no acaban Madre de Dios Pasa por gilipollas Eso me lo merezco yo Y el equipo Pues no he pegado mucho, ¿no? Nos hacemos esto Que para llegar A los 3.000 de vida Bueno, está todo open ¿De acuerdo? Es que Nashor Clarísimo, gente O sea Más claro el agua Pone un ward Al menos Amiguin Que yo no pongo ward Nunca Pero Nadie tiene el Voy a hacer yo otro de estos Esto nunca se debería hacer En la jungla Pero bueno Yo es que aunque pierda ahora Yo he hecho mucho ya En la partida No me merezco perder Obviamente Espero no perder Porque Madre mía Me deprimiría Yo lo he dicho Gente que está En racha de derrotas Una short En toda la boca Se han hecho Dale, dale Que lo matas Es que este pavo, tío O sea Se la suda toda Además tiene un Azormil Que es lo que más jodido a mí Me pingue ahí ¿Qué te pasa? Sorakita You are full built Bueno, sí En verdad, sí Tienes razón Lo admito, gente La de ahí no se lo tendría Que haber cogido Cuando uno la caga Hay que admitirlo Mirad lo que me ha quitado 500 de vida Pesado por los libritos, tío Teamfight con todos, gente No, no Estoy viendo que salta, eh Vale, vale, vale Como salte La reporto El mal sobrevivió Antes del real El muy El que tiene ¿Cómo decirlo? El chiripa No se me ocurre Ningún nombre con chiripa Da igual Vale, Dios Tú, Cherath A ver Cherath Throne Lane Hola Cherath aquí atrás Gente ¿Qué os dije yo De posicionamiento De magos De asedio? Pues ¿Veis por qué Os digo que no es tan obvio? Hay gente que hace Cosas muy raras Pues ahí lo tenéis Voy a curar un poco Buah Madre mía Madre mía Lo de correr De gracia hostia Pero no corres suficiente Amigo Yo corro más Y además estoy más roto Triple kill GG Well played Backdoor ¿Quieres recibir tú también? Yo reparto aquí todo el mundo Yo no discrimino No te preocupes Y el mundo No está tan roto Como dicen los parches No sé si había penta o no Pero me la suda Es muy promo Ala Aparcado Master G OP OP Que esto no puede ser gente Que tengo que jugar Todas las partidas aquí Dejándome todo Es que casi perdemos Bueno casi Luego ya ha sido un canteo Pero al principio Que íbamos perdiendo Y el talon Y vais no boleando Y tal Hostia Yendo 8-1 Que te pasen estas cosas Duele Después de haber reventado una línea Vale vamos a esperar Que esto se abra Miramos daño Que bueno realmente A ver supongo que será muy alto Pero no debería ser demasiado alto Es que este G Es de DPS puro y duro Me lo he hecho así para el mundo Precisamente Porque a los otros Lo reviento igual Lo que Master G Por lo general no gankea O se queda atrás Gankeando Yo he hecho al contrario Gankea más que Graves O por lo menos Le he hecho una Una gampeada A mi amigo Shen Que le voy a dar honor Porque ha habido buena sinergia Que No ha sido ni normal Bueno realmente Se merecía el honor Caixa yo creo Pero con Shen Hemos jugado muy bien los dos Oro 1 O sea Lamentable Es que ahora se sigue la historia Al gente con mundo Ahora he pillado Racha de victorias Bueno ha sido Racha de victorias Jugando yo Vamos Bueno Master G No sé si era penta o no Luego miraré A ver si quedaba alguien vivo En todo caso me da igual Sabéis Me he hecho muchas pentas en mi vida No me viene de una En ranked Bueno habéis visto Que Master G Es una puta mala bestia A ver Bueno Me ha ganado en damage No esperaba que me ganasen así Pero mirad Este es el problema Gente de League of Legends Este pavo Mirad su build ¿Veis algún ítem de damage? Yo no veo ninguno Solo mirad La capa de fuego Que hace daño en área Os lo paso Pero el resto Cero damage Y ha hecho 22k de daño O sea O sea 27k de daño Más que su asesino Que ha matado un montón de gente Ese es el problema Y esto no lo es todo Porque se habrá curado un montón Solo esto Bueno Es que claro Tenemos a Soraka La gráfica se dispara Pero mirad El daño que habrá tanqueado el animal ¿Veis? 66k de daño Lo que habrá mitigado un montón también Mira Mitigado 69k O sea Tanqueando eso Que pegues tanto Sin un ítem de daño Eso es un problemón Gente Eso no se puede permitir Y ese es el problema De League of Legends Que los tanques están Overpowered No lo siguiente Y los Y los off tank ya Ni te cuento Un Jax o algo así Aunque bueno Esto es más jodido Con Jax Es asqueroso gente No puedes ir 5, 9, 6 Con esta build Pegar tanto Y aguantar Mira Ok Pero pegar tanto No tendría que estar permitido Os enseño la historia Que lo prometido es deuda Y Despediré el vídeo ya Bueno Os enseñaré las runas Ok Que siempre me las pedís Y se me olvida No he mirado cuanto ha pegado Mi Conqueror Pero imagino que Un huevo y medio ¿Veis? Aquí he pillado un poco Racha bastante importante Pero es que miráis todas Y es que son todas derrotas casi Bueno Esta enteo un poco Lo admito Esta no Esta jugué muy bien Aunque tenga este score Pero era incanable 15, 10 Perdida Mira Esta la gané Aquí vale Esta también jugué mucho mejor Que el otro super Y perdí 10, 9 Gané Pues joder Al final voy a quedar mal Y todo Pero ya os digo Con el siglo historial Y perdí creo que 15 seguidas Y Pasé de promo a platino A oro 2 Casi oro 3 Y Madre mía Me besame ahí Con la lagrimita en casa Bueno es broma No lloraré por un juego De estos No sé si ya lo puedo asegurar Pero mirad esto 12, 0, 3 Y si No sé si me deja ver Gráficas de daño Si que me deja ver Mirad Daño El que más De toda la partida Siendo jungler Es decir Que no estoy tradeando Todo el rato Daño curado El que más Daño tanqueado El que más Y daño mitigado El que más también O sea Lamentable Esto no puede estar en el juego Por mucho que vayas 12, 0 Que si Que yo le saco daño Con una trinity Y alguno que otro item Os lo paso Pero el otro tío No tenía nada Y mira lo que ha pegado Doctor mundo jungla Es frielo total De acuerdo Me pillo otra Esta 9, 6, 11 Bueno la otra Que he tanqueado La otra tengo que haber tanqueado De todo Esta de aquí Que tengo tantas resistencias Mirad eh Otra vez lo mismo Se estoy demostrando Que doctor mundo En la jungla Está hiper broken Daños 26k de daño No están nada mal eh Casi el mismo daño Que Camille Ojito Casi el mismo que Los carries en general Y miramos Mira Healing Dawn Bueno Vladimir Ok Vladimir es otra historia Que se está curando 24, 7 Daño tanqueado El que más Y daño mitigado El que más también Pero mitigado 63k de daño Con esta build O sea con esta En serio gente Es un campeón Que está demasiado desbalanceado Y os lo aconsejo Que lo juguéis Y os dejan piquearlo Porque ya habéis visto Que hasta en esta partida El tío era un dolor De muelas Increíble Y iba como el culo Bueno os enseño runas Y despido video Vale Que nos vamos a tirar Aquí 10 años Runes Vamos a ver Era esta Si no me equivoco Bueno ya veis Precisión Con Conqueror Se está jugando así Y funciona de maravilla Y aunque no No le he dado a la N Para que lo vieseis Pero ya os digo Que habré metido una de hostias Con el Conqueror Que flipáis Triunfo Buenísima Me encanta La de Alacrity Obviamente Velocidad de ataque Con G siempre es work Golpe de gracia Muy buena Esto es lo mejor Que se puede cambiar un poco Sí Pero yo no lo haría Y la de Domination Me gusta mucho Por el tema De que el sudden impact Como siempre estás spameando la Q Te permite meter mucho más Y aparte Tienes el Revenous Hunter Que te permite curarte más Porque aparte De la Hoja del Reino Es que tenga demasiado Lifestyle en general Y siempre viene bien Así que dicho esto gente Voy a despedir el vídeo Creo que ha quedado Bastante claro Lo complicadas Que son mis Rankeds Y lo bueno Que es Mastery en general Y como reventar a tanques A base de DPS Y nada Espero que os haya gustado La partida Si os agradecería Que le deis un like Que os suscribieses Que lo compartierais Con vuestros amigos Familiares etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego